¿Cuál fue la enfermedad de menigitis bacteriana? 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 Me acuerdo que se fue a una cita y venía muy contento, se sintió muy, como con una confianza, como que lo entendieron. Me alegré montones, me sentí muy orgullosa como madre de ver la carta que le enviaron, más cuando le ha costado no tanto, y ver que se fortalecen a la persona, en este caso una persona con discapacidad, a entrar a trabajar en un lugar que para muchos es un sueño. Yo creo que Jeremy eventualmente va a lograr adentrarse de forma profunda en la computación de alto rendimiento que tenemos aquí en el CIEFI. Existen esas oportunidades y yo veo en Jeremy un gran potencial para que él poco a poco vaya involucrándose en estos sistemas computacionales. Me doy cuenta que los compañeros, en especial los compañeros, lo han tratado muy bien, o sea, lo tratan como otro, normal y corriente, por decirlo así como hacemos, ¿verdad? No le ponen ese pero, ¿no? Y que él aprende mucho de ellos y que los compañeros aprenden también de él. O sea, hay una interacción entre ellos, una relación muy bonita entre compañeros. Trabajar con Jeremy ha sido interesante en el sentido de que él tiene mucho que aportar, ¿verdad? Desde que Jeremy empezó a colaborarnos aquí en el centro, he notado que tiene esa curiosidad, ¿verdad? Que se ocupa para lidiar con los problemas informáticos que tratamos aquí. Ha llegado al punto en que más bien llega a aportar, ¿verdad? Más que pasar por un proceso de aprendizaje, ha llegado a colaborar y ofrecer soluciones. Jeremy viene a aportar mucho conocimiento en lo que a accesibilidad y personas con discapacidad se refiere. Ya los compañeros tienen que cerciorarse de que el mensaje que le intentamos transmitir llegue. Jeremy nos ha dejado en evidencia muchos factores importantes para que el centro considere de mejor manera el apoyo a las personas con discapacidad en general. Siempre muy alegre, súper humilde, siempre está dispuesta a ayudar, siempre anda con una sonrisa. Jeremy es una persona muy abierta en el sentido de que a él le gusta escuchar a las personas en su forma de escuchar y es muy humilde. Las personas sienten confianza cuando están con él. Primero que todo es una persona muy servicial, muy atenta, tiene una muy buena actitud, siempre está dispuesto a servir, es muy responsable con su trabajo y lo hace de la mejor manera posible.